bienvenidos a mariscos godoy en chula vista con más de 20 años de experiencia estarás seguro que probarás la mejor calidad de mariscos frescos en mariscos godoy tenemos muchas especialidades de platillos como nuestro tradicional filete godoy filete culichi langostino salmojo de ajo uno de nuestros platillos principales es el volcán de mariscos un bocajete que incluye camarones envueltos en tocino camarones empanizados filete de pescado pulpo gallo de hacha y langostinos con queso fundido otras de nuestras especialidades son cocteles de mariscos filete zarandeado aguachiles calamar pulpo gratinado y camarones todos los fines de semana ofrecemos música en vivo sabemos lo ocupado que estás por eso tenemos servicios para eventos y banquetes godoy express y como dice nuestro lema para mariscos frescos hoy sólo el mariscos godoy esperamos verte pronto amigos también para mariscos ¡Gracias!